Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual y hoy quiero explicarles la importancia que tiene en Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle y la razón por la que al gobierno de ese país y a los políticos de ese país les ha costado mucho regular la venta de armas, que es lo que está provocando los tiroteos como el que ocurrió ayer en Texas y que ha dejado hasta el momento 19 niños muertos y 2 maestras que también fueron asesinadas. La razón es la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos que le brinda el derecho a todos los ciudadanos a poseer armas, una enmienda y un derecho que surge desde la Revolución Estadounidense antes del siglo XIX y que tenía una razón para defenderse del ejército inglés, pero ahorita ya no hace tanto sentido, sin embargo la Asociación Nacional del Rifle pues tiene un gran control sobre los políticos de Estados Unidos tiene mucho dinero y aquí les voy a explicar la razón por la que no desean que se regule las armas en Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle es uno de los actores más activos y controvertidos en uno de los temas de debate más espinosos de Estados Unidos, el control de armas. El líder de la NRA, es decir la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre, ha rechazado cualquier responsabilidad de su organización en tiroteos y ha defendido fervorosamente la posesión de armas. La NRA se presenta a sí misma como la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, integrada por, estoy citando, orgullosos defensores de los patriotas de la historia y diligentes protectores de la segunda enmienda. En realidad, esta organización surgió en 1871 como un grupo recreativo diseñado para promover y fomentar el tiro con rifle sobre una base científica. En la actualidad, la Asociación ataca cualquier medida que suponga una limitación al derecho a tener armas como un atentado contra la libertad y se opone con contundencia incluso a medidas como los intentos de prohibir la venta de fusiles de asalto a civiles o los dispositivos que multiplican el poder letal de las armas semiautomáticas. Las estimaciones sobre la cantidad de miembros de la NRA han estado durante décadas en el centro de la controversia. Una investigación de 2017 del Pew Research Center, un centro de investigaciones con sede en Washington, indicó que cerca de 19 millones de personas se reconocen como miembros de la organización, aunque no militen de forma activa en ella. No es una cantidad menor. Desde 1968, la NRA creó un comité de acción dirigido a apoyar o combatir a los políticos en dependencia de su posición hacia el control de armas. Tiene, de hecho, una lista de evaluaciones para los políticos que van de la A a la F, según se opongan o no a las regulaciones. Y durante las elecciones, ya sea estatales o federales, recomiendan y ponen sus millones en los candidatos o políticos que apoyen los intereses de la organización. Realizan campañas para influir en la opinión pública sobre la imagen de los candidatos. Y también apoyan directamente a políticos. Por ejemplo, en 2016, la NRA gastó cerca de 19.7 millones de dólares en la oposición a Hillary Clinton. Se sabe, por ejemplo, que fue una de las principales contribuyentes a la campaña presidencial de Donald Trump y es una de las principales donantes de los miembros del partido republicano. Ahí es donde está el control de la NRA y la oposición real a que se regulen las armas en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí está la información respecto a la Asociación Nacional del Rifle. Se entiende un poco más el control que tiene sobre la sociedad estadounidense. Algo muy criticable, ciertamente, y que algunos defienden como un derecho casi divino a partir de la constitución de ese país. Díganme aquí en los comentarios qué piensan ustedes. La verdad es que a veces es difícil, viéndolo desde fuera, viéndolo desde México o desde el país que ustedes nos estén viendo, entender por qué a los estadounidenses les cuesta tanto el asunto de las armas y su venta así, tan libre como lo tienen en este momento. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, muchas gracias por estarme viendo. Hasta luego.